Histórica condena a Videla y Menéndez. El radicalismo y la dictadura. Tiempo argentino. Videla confesó que Balvin le pidió adelantar el golpe. Lo que se mantiene inalterable muchas veces con el tiempo es la falta de comprensión y también la falta de compromiso. Muchas veces con los intereses del país, con los intereses nacionales de algunos sectores que por practicar o por verse como una corporación realmente terminan haciéndole mucho daño al país, a la sociedad, no a un partido o a un gobernante. Tiempo argentino. Videla confesó que Balvin le pidió adelantar el golpe. Poco antes de iniciado el proceso de revolución nacional, concretamente un mes y medio antes, en plena guerra, el doctor Balvin, con pico dirigente de la Unión Cívica Radical, me invitó a una reunión privada en casa de un amigo común. Me expresó su preocupación por la situación caótica que vivía el país y el riesgo de que la misma desembocara en la anarquía. Me preguntó, frente a esta situación, ¿van a dar el golpe sí o no? Agregó, yo sabré comprender su silencio, general. Le respondí, en general compartía su apreciación sobre la situación que vivía la República. Me interrumpió y me dijo, si esto es así, háganlo cuanto antes. Evítenle a la República una larga agonía. No pretendan el aplauso de un viejo dirigente político frente a la interrupción del orden constitucional. Pero estén seguros que tampoco sembraré piedras en el camino, porque entiendo que si hacen lo que presumo, estarán actuando conforme a las exigencias que les impone un estado de necesidad. Nos hace ver también la implicancia que tenían estos señores, con quienes se reunían y con quienes estaban. El día de ayer, Rafael Videla dijo que se reunían con Balvin, por ejemplo, unos días antes del golpe. Aquí en Córdoba pasó lo mismo. Estas reuniones de Luciano Benjamín Menéndez o Prima Testa fueron también con el señor Aguad, por ejemplo. Página 12. Mestre y Aguad con Luciano Benjamín Menéndez. También con el señor Aguad, por ejemplo. Y esas implicaciones siguen en el día de hoy. Al respecto, recordemos las declaraciones de Ricardo Balvin en los días previos al golpe de Estado. La Nación. Más le pesó a Balvin su mensaje televisivo en vísperas del golpe militar de 1976, cuando expresó Algunos suponen que yo he venido a dar soluciones, y no las tengo. Cuando dos días antes del golpe militar, Ricardo Balvin, principal líder de la oposición, por la cadena nacional, dice públicamente no tengo soluciones, y de alguna medida adoptó una actitud política que terminó contribuyendo a justificar o argumentar el golpe. Es también conocida su frase Hay que aniquilar a la guerrilla Fabril en medio de la huelga general de 1975. El dictador Videla vinculó al radicalismo a través de Ricardo Balvin con el apoyo civil al golpe. Jorge Rafael Videla, que Dios lo perdone, no califica moralmente, para mí. Es una persona que no tiene ninguna autoridad moral. Una persona que es capaz de hacer lo que hizo, por supuesto que es capaz de mentir y desacreditar a quien ya no está en vida para responderle. Nadie duda acerca de la actitud de Ricardo Balvin con relación a aquel golpe. Nadie duda de la actitud de Balvin con relación al esfuerzo que hizo para tratar de preservar las instituciones en aquel momento. De manera que no vamos a poner en pie en, digamos, a establecer equivalencia entre la palabra de Ricardo Balvin y la palabra de un dictador genocida, ¿no? Por Dios. Algunos suponen que yo he venido a dar soluciones y no las tengo. Cuando dos días antes del golpe militar Ricardo Balvin, principal líder de la oposición por la cadena nacional, dice públicamente no tengo soluciones, terminó contribuyendo a justificar o argumentar el golpe, ¿no? Es también conocida su frase hay que aniquilar a la guerrilla Fabril. Diferenciándose de su padre Raúl que, a pesar de la obediencia debida, nos recuerda a aquellos históricos juicios. Hoy Ricardo aparece aliado a Mañeto y Adepa, cómplices del genocidio, la tortura a embarazadas y el robo de bebés, como lo demuestran las portadas de época. Este acto fallido en el acto fallido del lanzamiento de Ricardo Alfonsín. Quizás expliquen las fotos con Mañeto en Adepa. Saber definir prioridades. Esta es una virtud que debe tener un presidente. Y cuando los recursos son escasos y las demandas infinitas, hay que elegir. No se puede atender todas las demandas. Y hay que elegir con criterios morales. Primero atender a los que menos tienen. Primero atender a los que menos tienen. Lo que se mantiene inalterable muchas veces con el tiempo es la falta de comprensión y también la falta de compromiso. Muchas veces con los intereses del país, con los intereses nacionales de algunos sectores que por practicar o por verse como una corporación realmente terminan haciéndole mucho daño al país, a la sociedad, no a un partido o a un gobernante. Bueno, eh, bueno, yo estoy muy documentado sobre todo esto. ¿Cómo, perdón? Obviamente, estoy muy documentado sobre todo esto no solo por haberlo vivido día a día, sino porque para mi libro sobre el peronismo lo estudié bastante. En efecto, Balvin tiene una frase famosa sobre la guerrilla en las fábricas que fue una frase lamentable y que fue utilizada por los militares para dar el golpe. Después se le da la cadena nacional. O sea, hay que tener en cuenta que el gobierno ya debilitado de Isabel Martínez empieza a dar la cadena nacional a políticos porque había convocado elecciones para noviembre de ese año. O sea, para noviembre de 1976 había adelantado las elecciones. Y hablaron Balvin y habló después Oscar Alente. Balvin se manda una compadreada cuando dicen típica de él, digamos, él hablaba como un caudillo de comité. Dice, bueno, me piden soluciones. Dice, no las tengo. Pero a continuación, esto es lo que le borraron, pero nada se va a lograr que no sea en un clima democrático. Y termina diciendo ningún golpe de Estado trajo nada bueno para la Argentina. Así que guarda, guarda de ensuciarlo totalmente a Balvin. Habría dicho dos, una, una torpeza, pero sacada de contexto. Es decir, no tengo soluciones. Para lo cual los militares vinieron a decir nosotros sí las tenemos. ¿Qué soluciones tenían? Matar a 30.000 tipos, esa no es una solución. Está claro, José, pero me parece... No se puede, está muy bien. José Pablo, lo que dices, me parece excelente lo que dices. Sí, porque no hay que tirarlo a Balvin a la hoguera. Ahora, ¿qué finalidad política tiene eso hoy? Tenemos que analizar. ¿Por qué quemar a un dirigente clásico del radicalismo? Contra el cual yo tengo esas dos, digamos, quejas muy grandes, ¿no? Denunciar a la guerrilla en las fábricas era grave. A fines del 75 era grave. Pero, sin embargo, él estaba por una... Como Allende, Oscar Allende habló después y habló muy bien y estaban todos por una solución democrática. Los únicos que no estaban eran los socios civiles de la dictadura, ¿no? Que eran Hacindar, Martínez de Hoz, en el libro... Bueno, permítanme contarles solo esta cosa. En el libro de Fermín Millones, Iglesia y dictadura, cuenta que él llega a una reunión y que está con el padre de Klein, el segundo de... Walter Klein. Walter Klein, el segundo de Martínez de Hoz. Y que está Klein diciéndole, tengo un problema en Hacindar, terrible. La comisión interna de Hacindar son inmanejables y que en eso viene López a Frank, muerto de risa, y dice, no se preocupe, ya están todos bajo tierra. Esa gente son los cómplices civiles sin los cuales la dictadura militar no hubiera sido posible. Y perdón, y termino, y entre esa gente no estaba Balvin. Está claro. ¿Te parece que hay una discusión honesta en la Argentina en este momento sobre la complicidad civil de aquellos momentos? No, sobre todo porque la memoria se coloca mal. O sea, yo en el año 75 hice un espectáculo del cual yo me siento profundamente orgullosa. Donde Aida Bornic me hizo decir textos extraordinarios. Y donde todos los civiles en ese momento creíamos que el mamarracho que estábamos viviendo, pensábamos que era un mamarracho, nada más. No sabíamos que eran los precursores de todos los que porque no teníamos además la información famosa que dice José Pablo que a veces hay que tener para hablar, ¿no? Por eso me gustó que... No, el gobierno era un mamarracho, el gobierno de Isabel Perón era un mamarracho, pero era un colchón que había que seguir utilizando para impedir el golpe. Había que defender ese gobierno, aunque uno vomitara, pero había que defender... En ese momento era un mamarracho y vos decías lo que decías y tenías en la platea también diseminados a los muchachos de las 3 As que venían después.